Sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio cultural pegando chachara con ustedes la anfitriona de esta noche, Michelle Bastidas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este programa pegando chachara. Sean todos bienvenidos, gracias por este primer programa aquí. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a dar la bienvenida a alguien súper especial. Vamos, por favor, con el video. Gracias a los que aplauden, gracias. A los que no aplauden también gracias del desacuerdo. Pero a mí en vez de aplausos me gustan así gafas, reloj, cadenas de oro. Si es algo que valga la pena, porque después con los aplausos, ¿qué hago? Yo no puedo salir de aquí y pegarme un seco. Decirle a la dueña, pagados. Pobre sabichete. Nada, en esta sociedad mercantil todo es plata. Cusqui. Como bien dice el pueblo sabio, plata en mano. Un aplauso, por favor, para Carlos Michelena. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Michelle. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Y gracias al Grupo Cultural Pegando Cháchara y un reconocimiento público a la señora Lida Albán. Ese apoyo solidario a los jóvenes que emprenden en el arte, que es tan difícil en estas épocas. Y ya pues aquí también hacer yo esta chauchita. De cualquier mil dólares no cae mal en nada en esta necesidad. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? Sí, muy bien, muy bien. El ánimo optimista, viendo que parece que toplan nuevos vientos para el país. Viendo el proceso de la vacunación, que parece que está siendo efectiva. Y primero que nada, la seguridad, la salud a la gente y luego el asunto productivo. Muy bien. Bueno, vamos a lo que vinimos. Cuéntanos un poco, de forma resumida, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo ha sido tu carrera? Bueno, mis inicios son algo que la gente a veces no ha conocido. Yo desde Huambra, unos ocho años, empecé a hacer fonomímica. Pero por la casualidad de que en el barrio ahí los vecinos armaron el grupo, digamos, de un equipo de fútbol, el Dorado. Entonces, en la salita de mi amigo, que en paz descanse, Manuel Cruz, se reunía a la gente así. Y los vecinos ya al final decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y se acabó ya, ¿quién hace algo? ¿Quién baila? ¿Quién canta? Entonces dije yo, o sea, el serfo no mímica. Dijeron, a ver, a ver, Calín, haga. Y hice, cuando estaba recién asomando el don Carlos, ¿cómo se llama? El brasilero Carlos. Carlos, me voy a acordar. Roberto Carlos. Claro, entonces ponía el disco en 45 revoluciones y era así rapidito. Es un negro gato día a día. Entonces le gustó eso a la gente y entonces todas las noches de la reunión del equipo de fútbol, me llamaban a que haga fonomímica. Yo pienso que esa fue mi primera aproximación a lo que es el arte, a desinhibirse, a saber hablar en público y que le tenga a uno ganas por lo que hace. Y bueno, pasaron los años y a los 16, cuando vendía yo caramelos, en el charol de mi mamacita que se puso por la avenida Colombia, entonces todavía tenemos el… pero ya no es charol, ahora es caseta. O sea, como dice, ya eres pelucón, entonces tenemos caseta, ahora la gerente de ahí es mi hermana mayor, que se llama Marta. Entonces yo ahí pasaba y un día me dice un señor chofer del Instituto de Nutrición, ya no existe, vea Huambra Vago, no va a estar aquí siempre vendiendo caramelos, yo veo que a usted le gusta dibujar, vaya a la Casa de la Cultura y enseñan dibujo. Y bueno, y por la presión de este amigo y de mi mamá, y sobre todo de los muérganos que pasaban, dice que compañeros de escuela ya estaban en colegio y todo, y cuando pasaba decía Vago, Caramelero, y con todas esas cosas me fui a la Casa de la Cultura, el señor portero Don Jiménez, cuando le pregunté del teatro me dijo, eso no hay ahorita, lo que hay aquí ahorita son inscripciones de dibujo, no hay escuela de dibujo, sino inscripciones para la escuela de teatro, va a inscribirse. Yo le dije, no gracias, eso a mí no me gusta, y me dijo, ¿se ha visto? No, le dije no, entonces cómo le va a gustar si ni ha visto, vaya vea, ahí en el aula Benjamín Carrión están ensayando, vaya vea, eso es bueno porque viajan, van a provincias, no sé cómo, y me fui a ver y no me gustó porque pasaba un señor corriendo de lado a lado con el pelo al aire, en pantaloneta nomás y gritando como loco, y yo me regresé y dije, no, eso no me gusta, yo quiero dibujo mismo, pero como pasó el tiempo y tal, mi mamá me exigía, me dije, aunque sea, me voy a inscribir en eso, entonces me inscribí ahí a los 16 años, y nunca participé porque era muy cohibido y tal. Cuéntanos un poco, en tu juventud de ley, había muchas chicas que se sentían atraídas hacia ti, porque bueno, a las mujeres nos gusta también el lado artístico de los hombres, entonces, ¿sentiste en algún momento eso? No, porque digamos que uno como buen ruling man, si es que se es hábil, se tiene alguna cosa, tiene que ir emparejado también para invitarle después a tomarse un café, a comer algún seco, o algún lugar medio digno, decente, entonces eso no había de mi parte, era reconocido cuando yo empecé a incursionar en obras, tal y tal, y comentarios en la prensa, en mi edad, que era buen actor, tal, eso era una parte, pero lo económico no había para complementar, pues, el gusto. Tú no manejas, si no me equivoco, no manejas celular, ni nada de esto del internet, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de llevar tu espacio a las plataformas virtuales, a las redes sociales? ¿Cómo has logrado adaptarte en definitiva a esto? No, bien lo dices, yo no tengo celular, no tengo páginas, no tengo correo electrónico, no tengo computadora, no tengo nada deseado. No tengo novia. Muchas gracias, un aplauso a todas ellas, tan bellas. Entonces, me han contratado, felizmente, en este tiempo tan complicado. Algún empresario que ha visto en mí alguna cualidad, me ha contratado para hacer funciones virtuales. Y sí, me ha ido bien, no me quejo, pero no es lo mismo que estar al aire libre en el parque o un teatro, así con público en vivo, ver la gente que reacciona, la gente que le gusta, no le gusta, y tal y tal. Entonces, eso es lo que te retroalimenta para poder seguir. Y precisamente eso te iba a decir, y me olvidé, de los nervios de tenerte el día de hoy aquí. Es súper como raro o muy diferente tenerte en un espacio así, y no en el parque, con la compañía de los árboles, con la señora que te dice, le leo las cartas o las manos, con ganas de un cevichocho, o viendo a la pareja acostada en el césped y demostrándose amor. Es totalmente distinto. Claro. Y es que el teatro en general, como yo comentaba ahí afuera, el teatro, aunque sea de sala, ninguna función es igual. A diferencia del cine, el cine ya está grabado y tal, ahí se fue, no. Pero en el teatro es algo vivo. Cuando los actores estamos en temporada, no se olvide público de que venimos de familias y seres humanos y tenemos problemas, y eso aportamos también al escenario, ¿no? Por más que apliques Stanislavski, que la memoria emotiva, la concentración y nada, eso está ahí porque está. Entonces, la interpretación según tu vivencia del día a día es distinta, es distinto, ¿no? Peor aún en un espacio abierto. Y hay gente que por ahí te pasa gritando, idiota, vago, flaco, meco, mentiroso, ah, ¿qué haces tú? Yo antes les seguía a quererles pegar, rodarnos, ¿no? Porque si estos son ignorantes, gente inculta, porque yo hasta había venido de una experiencia de teatro de sala. Entonces, se sabe que aquí, para que alguien haga algo aquí, se calla la gente y ta, ta, ta. En el parque o en una plaza pública, la gente está de paz y le vale lo que el otro hace. Entonces, querer vos imponer una disciplina cultural a una persona, a un transeúnte, no hay cómo. Entonces, el teatro al aire libre es, a mí me ha desarrollado mucho eso, ¿no? La cuestión de la improvisación, pero sin perder el hilo conductor que estás planteando al público inicial. Eso es lo que a mí en años me ha costado y creo que lo he logrado un poco controlar. ¿Qué opina, Carlos Michelena, del fútbol? Sabemos que eres hincha de la UCAS y que en algún momento mencionaste que cuando eras niño soñabas con ser futbolista. Ah, sí, pues. Es que mi mamá y mi papá vendían ahí en el estadio del Arbolito, vendían colas y cervezas. Y esto de decir que soy hincha de la UCAS es más bien un accidente, ¿no? Porque, claro, mi mamá y mi papá tenían el puesto de las cervezas ahí bajo lo que era el árbol emblemático del estadio. Y ahí estaba el puesto del señor Chulla Pérez. Y toda la barra de la UCAS se sentaba en ese sector. Mi mamá y mi papá teníamos al filo casi de la fosa esa, en las jabas de cerveza, las jabas de cola, la tina con el hielo y de tal. Entonces, yo tenía que estar sentado ahí queriendo ver el fútbol, pero mi mamá me decía que atienda a los clientes, que quién pide y tal. Entonces, si tú no gritabas por el UCAS, no te compraban la cerveza. Entonces, ¿qué me tocaba a mí gritar cuando dije, ah, UCAS, UCAS también? Pero yo, o sea, aficionado al equipo, sí, pero fanático. Y peor de esos radicales que si gana o pierde el equipo se dan contra el suelo, le pegan al otro rival. Llegan bravos a la casa. Entonces, esa va a gozar a ellos, no creo, no. Y en ese orden de cosas, en cualquier aspecto de la vida, no. No soy radical en eso, no soy fanático de eso. Digo, el deporte es eso, ganas, pierdes, como la vida, no. No siempre estamos para arriba, estamos a veces bien de bajada, otras veces nos va bien, ta, ta. O sea, ¿para qué hacemos lío? Pero ahora, a mis 66 años, voy entendiendo eso. ¿Cómo ha sido la parte sentimental del Nietzsche? ¿Te has enamorado alguna vez? Y si te enamoraste de ley, la chica pasaba cagada de la risa, ¿no? Ni tanto tú. O sea, le mataban de las giras también. No, pues yo soy como cualquier rulimán así, que tiene sus altibajos, sus cosas. Que felizmente el arte a mí me ha ayudado mucho a equilibrarme, diría yo. A no tener esos impulsos del común de la gente tampoco ya. Pero sí, normal, es decir, y en gustos y cosas no puedes nunca exigirle. Por ejemplo, yo tenía una enamorada linda persona y todo y todo. Y yo sabía actuar ahí al mediodía en el Banco Central. Y esta persona tenía su familia de un estatus de diplomático y tal. Hacía danza. Entonces, había una bonita relación. Y cuando ya terminaba yo la función en el Banco Central, le invitaba a que me acompañe y ella mismo quería conocer dónde almuerzo. Entonces, un día le dije, vamos, Marcelita, que conozca. Y nos fuimos camino al comedor municipal de la Junín. Allá habían los chumaditos, los borrachos, las señoras prostitutas, los mecos. Yo mismo, pucha, habíamos un sinnúmero de personas así, de la gama social de todo. Ya. Y la cholita al otro lado de entrada con los aguacates y tal. Pero tenías tú que llevar tu cuchara, porque te daban ahí cuchara plástica. Ya, pues yo compartí esa vida con la gente, ¿no? Porque es mi identidad social, no es por pose. Cosa que hasta ahora lo hago, ¿no? Donde hay chance. Y esa es mi nota. Entonces, le llevé esa vez a Marcela y chuta, como que dijo, ya me embarqué y ya, que toca. Me dijo, pero pedirás un almuerzo nomás, yo te acompaño. Ya. Entonces, fue desencantando el amor, la confianza y tal, ¿no? Y pasó eso así, ¿no? Bueno, de los desencantos amorosos cuando ya aterrizan a ver la realidad social de alguien. Bueno, pero de todos y de todas he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Tú has mencionado en diversas ocasiones la importancia de la autoeducación. Bueno, a través, por ejemplo, de la literatura, ¿qué tipo de literatura te gusta? ¿Cuál es tu tipo de literatura favorita? Bueno, leo mezcladito, pero básicamente me gusta la novela, me gusta el relato, poesía, teatro de ley. Ando leyendo las obras del señor Bertolt Brecht, por ejemplo, ¿no? Y veo la similitud que existe entre Bertolt Brecht y muchos pasajes bíblicos. Y me recordaba lo que dijo alguna vez Shakespeare frente a Ben Johnson, autor de Volpone, que son obras similares. La comedia de las equivocaciones con Volpone, la misma track. Entonces, le acusaba a Ben Johnson, a Shakespeare, de que le había pirateado. Entonces, Shakespeare le dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, lo que hacemos es recrear cosas, a veces tenemos influencias que son válidas, cuando valen la pena. Entonces, desde eso, ¿no? Yo vi que Bertolt Brecht, influenciado de pasajes bíblicos mucho, él recrea en sus obras algo poético, algo hermoso, algo bello, ¿no? Que ya es de él. Entonces, leo eso y gracias a la profesora que tuve en mis 18 años ya en la Escuela de Teatro, Anadela Arzón, una señora argentina, que al ver que a mí me expulsó el profesor de actuación, un señor Jorge Laguzzi, por muy tímido, porque no participaba y porque hice una tontera también de improvisación. Yo mismo también hubiera hecho lo mismo, porque no servía eso. Entonces, me dijo, tú te vas y bueno. Me encontró llorando allá afuera de la Casa de la Cultura y me dijo, che, ¿qué te pasa? Le dije, ya me votaron de la Escuela de Teatro, no pude editar. Mira, dice, yo te voy a recibir en mis clases, pero con una sola condición, que leas. Claro, y para muestra, me dio un libro que nunca me olvido, que es Las narraciones de Jack London. Un libro hermoso con unas narraciones cortitas, pero profundas. Entonces, yo digo, depende de quién te motive a la lectura y depende del primer libro que caiga en tus manos para que te guste para siempre, ¿no? Porque si te ponen a leer, por ejemplo, El capitalismo de Marx. Hegel. Pobre joven, ya no quieres ver un libro en la vida. Pero si te ponen cosas así, chéveres, ¿no? Como estas que me dio Ana de la Arzón. En donde quiera que esté, le agradezco. O la lectura por imposición, que es como el error más común, ¿no? Tú eres parte fundamental de la historia artística del Ecuador. ¿Has recibido invitaciones internacionales por eso? Alguna vez me llevaron de la Casa de la Cultura en una delegación de artistas a Nueva York a inaugurar el núcleo de la Casa de la Cultura que decían allá. No sé si exista todavía, porque ahí tampoco existía. Y bueno, con esa pantalla y esa vaina fui a experimentar esa vez, ¿no? Pero de ahí me han llevado los migrantes. Cuando hubo ese boom del éxodo por el paro bancario, que fueron a parar tantos compatriotas de España y tal y tal. Me llevaron ahí, por allá, pues, por España y actuar para las gentes que estaban laburando fuerte y todo. Una experiencia muy humana, muy fuerte, ¿no? Compartir con ellos el éxodo involuntario. Pero oficialmente no he oído a nada de ellos. ¿Cuál es el personaje que tú admiras o que ha sido una fuente de inspiración para ti? Mahatma Gandhi. ¿Por qué? Porque ante las potencias que existen y que luchan y digamos que lo que hacen es engañar al pueblo con eso de vendernos seguridad. Comprar armas, implementar ejércitos y de tal y tal y tal. Ellos mismos generan la pobreza, la miseria, la necesidad, la delincuencia común y todo. Y son los que más mal ejemplo dan a la ciudadanía. Entonces, Mahatma Gandhi ante la injerencia es inglesa y todo lo demás. A su pueblo sabía que él no podía combatir con armas. Y entonces recurrió siempre a lo que es el lado místico de las personas. Ese lado que tenemos de paz, de sosiego con los demás. El reencuentro con uno mismo. Y saber que en la vida no hay nada mejor que eso. ¿Fuiste parte de Mala Hierba? ¿Cómo fue esta experiencia para ti? De la buena también. Sobre todo de la buena. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Chévere, ¿no? En su momento todo llega a su momento. Que yo estuve botado de la vida un rato y tal. Entonces vino por acá un grupo que se llamaba Los Juglares de Gira. En ellos vino el Aristides Vargas con el Ernesto Suárez y con la otra amiga, mujer. Vinieron en pareja más bien, ¿no? El negro a su mujer. El Ernesto igual a su esposa. Y se instalaron en el Ecuador. Pasó el tiempo y tal. Y decidió el negro con Charo Frances y la Susana Pautazo y Lupe Acosta Nacional. Y emprender un proyecto de teatro popular en la Ferroviaria Alta. Entonces de pronto vieron en mi perfil y en mi frente. De que soy un bien longo de acá. Entonces yo era como la pieza clave para poder acceder a ese barrio tan conflictivo, ¿no? Y así resultó. Yo fui punta de lanza para entrar a hablar con los chamos de arriba. Con toda la gente bien. Y hacer familiaridad. Y hacer que el proyecto funcione. Y me pagaban algo a mí también y tal y tal. Entonces luego de eso montamos una obra que es de Robinson Crusoe. Que tocó adaptarle de la novela original de Defoe a lo que es allá al teatro. Un bonito trabajo donde aprendí yo mucho lo que es trabajo de mesa. El análisis del texto original. Las situaciones dadas. El cimágico de Stanislavski. El distanciamiento de Bertolt Brecht. El teatro pobre de Grotowski. Y bueno, una cantidad de teorías que va desde la teoría del teatro colectivo que plantea Augusto Boal. Enrique Buenaventura del Tec de Cali. Y ya pues aplicando de todo eso hicimos un montaje al año. Estrenamos ahí en el Prometeo. Fue un éxito y rodamos un poco el país. Después de eso ya, ya pues me abrí de eso y los panas siguieron su onda y yo la mía. ¿Cómo eras de niño y en el transcurso de tu vida? O sea, pero me refiero a que desde pequeño eras así como jocoso con tus panas. ¿Eras cargoso también? ¿Tenías con tus amigos también? ¿Tenías esa chispa de la burla y eso? ¿Cómo eras? Bueno, como todo joven, como todo guagua, creo yo no. Yo veo que todos los niños, sin excepción, tienen el lado lúdico o no. A flor de piel es el juego. La inventiva. Aún ahora cuando existe la tecnología que les está como atomizando esos impulsos innatos. Del ser humano. Aún así yo les veo más con otra pila, ¿no? Por ejemplo, mi nieto, él me dice, así tienes que hacer para entrar a ver no sé qué en el teléfono. Digo, vos mismo tengo más porque yo no. Porque no deseo. Yo nada. Entonces veo que los guaguas ya nacieron con esta tecnología. Entonces tienen otro lado lúdico, ¿no? Que va a la par con la tecnología. Y yo creo que la sociedad luego nos va volviendo así como parcos, como serios, egoístas, transfugas. De doble discurso, ¿no? De creer que el éxito está en que mi familia progrese, en que mi carro está más nuevo, en la marca de mis zapatos, la marca de mi ropa, en el barrio en el que vivo y todo. Y valga eso para ahí sí buscar las reuniones sociales donde yo pueda exponer mis logros. Es decir, el paso, ¿no? Eso te enseñan. Es decir, hay que reconocer, digo yo, que en una sociedad competitiva, el hecho mismo de que te califiquen los deberes frente al resto y te hagan quedar mal frente al resto o te hagan quedar bien frente al resto. Es una actitud competitiva, ¿no? Desleal, egoísta. No hay aquí el que a vos te reconozcan tu cualidad, tus méritos, ¿no? Tus inquietudes, ¿sí? Lo que hay es un discrimen al otro, ¿no? A ponerte de ejemplo para que el otro se sienta mal y se sacude. Y eso no hay chance, ¿no? Trauman a mucha gente. Le vuelven acomplejado y tal, entonces. Y eso pasa en todos los espacios, ¿no? No solo en los educativos, pasa en los trabajos, pasa en todo lado. ¿Recuerdas la primera vez que saliste al parque? Sí, pero más bien me acuerdo la primera vez cuando me habían expulsado de la compañía de teatro. Bueno, eso en la edición pueden cortar esta parte. Me expulsaron a mí después de haber inaugurado el Teatro Prometeo. Estábamos la compañía ecuatoriana de teatro haciendo la obra Volpone. Con eso inauguró en la dictadura militar. Pasamos la temporada del mes y habíamos convenido con el director y el resto de tales. Si el señor director de ese entonces, el señor René Pérez, no nos daba una sala fija para ensayar y no nos daba un nombramiento para poder cobrar algo, no íbamos a salir a actuar. De acuerdo, a la hora del té, el domingo ese, como se rara, vienen los otros y me dicen ya, Michelena, cámbiate, ya han llegado. Digo, pero quedamos de que nos… y el director, ¿dónde está? No, deje eso, dice, ha venido la tía del no sé quién, vino mi ñaña, vino mi tía, hay que nomás actuar. Digo, pero habíamos convenido, nada, se armó un relajo. A las dos horas llegó el presidente Galo René Pérez y le venía repelando a nuestro director, el señor Víctor Eduardo Almeida. Y me acuerdo le decía que, pero señor Almeida, caramba, dice, esta es una institución de respeto, ¿cómo va a ser el público? ¿Cómo aplaude? Están enervados. Caramba, ¿qué? Digo, no, doctor, todos estamos listos, aquí soy el único que no quiere y que falte es Michelena, es el que está ahí, dice, sin nada. ¿Pero de dónde está? Michelena, ven aquí, quiere hablar. Entonces, me cayeron todo el grupo a decirme que actúe, bueno, frente a la presión del público y el ofrecimiento del director, que el lunes mañana les recibo y tal, y arreglamos, pero salga a actuar. Bueno, al otro día me pusieron un banquillo ahí en el Prometeo y todos, me dijo el Almeida, perdón, el señor Víctor Eduardo Almeida, que lo que pasó ayer no puede volverse a repetir, si queremos aquí seguir, tenemos que ser respetuosos de las normas y de tal y de no sé qué. Y lo que hizo ayer Michelena no puede repetirse, yo no quiero volver a hablar del tema y la emoción que pongo es de que quien esté de acuerdo en que Michelena se ha retirado, levante la mano. Estos fueron los amigos, los panas con los que había ensayado y a los que les había hasta llevado a veces chumados a dejar en la casa. Y llegó a donde estaba mi amor, yo dije, la Rosita no ha de levantar la mano, nada, ella estaba... Primerita. Entonces, afuera, yo les dije ahí sus cosas y me fui. Y como premonición, lo único que tenía al salir de Prometeo fue el parque. Y me crucé al parque a llorar, pues no. Ya dije, los amigos, qué amigos, qué compañeros. Al mes, creo, de temporada que hicieron un nuevo montaje, Muerte en el Mercado Viejo, a todos en Jorga les votaron. Y no es que haya yo actuado en el parque, sino que me uní a un grupo que había, que hacían poesía, de un modo esporádico. Hacían, por ejemplo, el Héctor Cisneros, ya ha fallecido, el Bruno Pino, ya ha fallecido. El primer actor para mí que salió a la calle con una formación técnica y con un propósito profesional, se llamaba Diego Piñeiros, alias Tamuca, también ha fallecido. Ya faltan dos, casi yo no sé. De los ocho que tenía. Entonces, la Santuz Ovenholzer, una pana suizo-italiana que estuvo de paso, fue pareja de Bruno, excelente para las marionetas y hacer música. Ella todavía fortalecía el grupo. Y la primera vez que quise hacer una función solo, independiente de ellos, me paré en Santo Domingo, delante de donde era el Ministerio de Educación. Me quedé mudo, no supe qué decir, o sea, es un cambio tan drástico, no tienes esta cobertura de un telón, un aviso, colaboración del público, nada. Entonces, me paré ahí, hice mis ejercicios, se cuadró la gente. El rato que ya quise hacer algo, en blanco la cabeza. No supe nada y me empezaron a gritar de todo. Haz algo, pues tal y cual, y tal, y tal, y tal, y las cascarazos, y tal. Y mejor cogí la maleta y me salí. Claro. Y lo que dije entre mí, esta gente es ignorante, no entiende la arte. Y tampoco entiende que me olvide de todo. Yo no estaba preparado para esa prueba. ¿Cómo es tu preparación previa para salir al parque y hacer reír por una hora o más a la gente? Porque, o sea, entendemos que tu arte sale de la cotidianidad, de las vivencias, de las experiencias, pero aún así, una hora o un poco más, es full tiempo de mantener entretenida a la gente, de hacernos reír. ¿Cómo es esa preparación? Y llorar también porque, claro, ¿cómo es la vida? De los últimos capítulos que he conversado, por ejemplo, a la gente y a yo mismo me conmueve y tal, y esa transición de la risa al llanto es lo que compartí con mi mamá en el hospital. Y tal, perder mamá no es de todos los días, ni es, así digamos, chistoso, pues no. Y tiene pasajes que yo lo hago con ironía, ironía crítica, no. A la indolencia y todo lo que hay ahí por su trabajo, su nota ya mecánica de quienes trabajan ahí, pero bueno. Entonces, y no es solamente la cotidianidad, porque eso a mí me motiva y tal. Pero, por ejemplo, yo hago los años de vida, que está basado en los años de vida de los hermanos Green. Hago la mujer araña, que es extraída de los cuentos que tiene Cien años de soledad, un pasaje desde García Márquez. Hago referencia, por ejemplo, a veces a un poema épico de César Dávila Andrade, Boletín de Ergía de las Mitas. Hago cosas de la literatura universal que leo para poder extraer y darle, porque si no, para mí no tiene sentido que yo esté haciendo teatro en la calle. Si me remitiera solo a contar, como dicen, chistoso, cuéntese un cacho. Y no hay chance, o sea, yo lo que hago es representar, recrear lo que es la convivencia diaria de la persona en el bus, en un mercado, en un hospital, lo que es el sistema educativo, lo que es estar preso. Eso es de mi peculio, digamos, y que la gente pueda identificarse más fácil. Pero de ahí yo recurro a la literatura universal, a lo que han dejado poetas como César Dávila, como García Lorca, Sería Infinito, el mismo Cervantes, y todos ellos. Entonces, yo no me limito a decir que mi teatro sea una cosa, ni pretenda hacerse una onda localista. Antes había gente que me decía, pero usted, ¿cómo le vengo aquí? Muy bien, pues. Mejor que acá a veces, porque como allá me ven poco. Las veces que he ido, la gente en salas cerradas se ha levantado a ovacionarme. Ahí entendí yo que es una ovación. Entonces, fuera esos prejuicios del regionalismo, porque habrá cuestiones idiomáticas, lingüísticas, ¿no? Cierto, de modismos. Pero la esencia que nos gobierna aquí y en todo el mundo es la misma. Si no estoy mal, a ti no te gusta el cine, o bueno, no sé si lo estoy diciendo mal, pero si te hicieran una propuesta para participar en una película, ¿cuál sería tu respuesta? No. ¿Por qué? Por lo que dije al inicio, yo pienso que eso de que haces una escena que es a veces demasiado exigente al actor por el dramatismo, por la memoria emotiva, por lo que te costó hacer, y que de pronto te diga, perdón, se filtró un audio de afuera, ¿no? No, repitamos. No es lo mismo, pues y repite eso cinco veces, ya estás fingiendo. Entonces, una película donde la imagen sale de que está así como que está solo y tiene miedo, está solo. Es mentiroso, si hay 30 que están ahí. Como aquí. Claro, entonces, ¿cuál es la fidelidad de esa expresión? Que hay actores de cine que superan todas esas barreras, sí, pero es la excepción para mí que confirma la regla, el teatro para mí finge. Ahora, mientras más recursos, tú puedes ver robots que se hacen carros, carros que se hacen humanos, el uno que le traga al otro. O sea, esa payasada a mí no me gusta, ¿no? Porque digo, hay cosas tan sublimes, a mí el documental me llega mucho más. Cuando he visto a jóvenes que con un celular han ido a la colmena a filmar a las bandas, a las pandillas, o gente que se ha metido de arriesgado a una cana a saber cómo vive esa gente. Entonces, tiene una función social y no es ficticio, ni quieren relevar la imagen del actor que se tira pedos con antena, ni la otra que se ha hecho cirugía así para mostrarle mejor perfil. Eso para mí no es arte, o al menos a mí no me gusta. Y yo lo he hecho y he dicho que no pasen porque no me ha gustado. Y he salido bronqueado también por eso, ¿no? De que a uno le cuesta estar en una escena que se muere tu madre, más que se muera mi mamá. Y yo motivándome con la señora y haciendo, y que el fulano diga, en una casa rentera, no, disculpen, repitamos, dices que lloró por ahí un niño. Repite, no, es que hay un perro, oye, pero si es casa rentera, ¿cómo no va a haber bulla y cómo no va a haber vida de otra índole? Entonces, ahí queda. Yo ya no repito, yo ahí queda, ya no quiero, ya no juego. ¿Por qué no puedo ir? Entonces, en esa base de realidad, es a la que yo me refiero, que no me motiva a hacer cine a mí. Haré alguna vez, si me gustaría hacer documentales, pero que sea una sola pasada. O sea, de un solo riesgo y un solo jalón. Si grabaste bien, si no salabas, ya no hay cómo repetir tu pasada a la frontera por el río de Itú. ¿Cómo? No ve, otra vez repite, ¿cómo? Pues un documental con riesgos, eso sí, chévere. Pero esas películas ridículas, donde fingen que están solos. Tenemos algo para ti, un presente, pero antes de eso quisiera que me respondas, agradeciendo desde luego a la Casona de las Artes, que es ahora nuestro espacio para compartir estos momentos. ¿Cuál es tu percepción sobre Ernesto Albán? Muy buena, yo creo que tuvo su momento histórico, supo cumplir con su responsabilidad social. A mí lo que me hace falta ahí es, por ejemplo, los otros elementos que hacen del teatro, que es la expresión corporal, el riesgo, pero en su estilo, en su momento, puso lo que toda sociedad debe tener, que es el humor reflexivo, es un cuestionamiento de parte del lenguaje artístico a los desafueros de las autoridades de ese entonces. Que si uno coteja lo que cuestionaba el señor Albán en ese entonces, y lo ponemos ahora en la realidad actual, lo que vemos es que ha cambiado los nombres, el cobro de los padres de la patria, pero los comportamientos siguen siendo los mismos, lo que demuestra de que el sistema como tal absorbe al ser humano y le transforma adentro, porque a quien no le gustan las mieles del poder, no? Que hagas así, ya venga el portero, que hagas así, ya venga el chofer, que hagas así, estén dos secretarias, que hagas así, puedes irte por la calle, no respetando semáforos, no respetando a los otros, que hagas así, tus hijos estudian en el exterior. Entonces, las mieles del poder le tuercen al que sube allá y se olvidaron de la vocación de servicio. Entonces, don Ernesto Albán, a su modo, con don Oscar Guerra, zarzocita, con la Marlene, con el mago que había también ahí, el gran Marcel y todos, y reconocer todo el equipo, trabajaban en una sola dirección. La cabeza era eso, don Ernesto Albán, pero yo mi reconocimiento para todo ese equipo humano. Bueno, ahora sí, vamos con los presentes. ¿Qué opinas de licor? ¿Que son helados de salcedo? No. ¿Quieres abrirlo? ¿Para que lo veas? Muchas gracias, aquí pongámosle, muy amable. Bye. Gracias. Y también, por eso te preguntaba, ¿qué opinas de licor? Y yo. Es para ti. Te cuento que este es un licor artesanal ecuatoriano, es amazónico, es más o menos la expectativa como de el tequila, pero este es un curo que tiene el chonta, ¿cómo? Chonta cur. Chonta cur. Es una marca súper especial, también esto es Gruñones Beer, es una cerveza igual artesanal, los dos son productos ecuatorianos, queremos hacerte llegar ese presente para que te chumes, no mentira. Y para el siguiente día, el chuchaki, tenemos también el café. Aquí puedes guardar los presentes que te hemos dado, si deseas puedes guardarlos aquí. Esperamos que te gusten. Muy amable, gracias. Para hacerles probar también a los espectadores un poquito, porque si no… Y después te sacamos así. No, yo tuve mi época así, pero ya todo pasa, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntanos esto. No, las peñas solidarias, hubo un rato que abundaban por cualquier motivo y necesidad social, tenía que ir a hacer peñas solidarias. Lo primero que me decían, Don Michi, no, 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 tú ahorita, porque si actúa usted ya no va a seguir reentrando gente, vine a ver y ya, ya. Pero venga, sienten esta mesita. Y ahí me ponían un frasco de lo que pedía yo, ron o whisky o algo. Pucha, hasta que me toque el turno ya estaba ya… Estabas más chistoso que de costumbre. O sea, ya pues el cerebro a veces te traiciona. Había espectadores que se acercaban a decirme, Don Michi ya hizo esa escena, y ya nos repita. Entonces, este… Pero ahora el motivo amerita, ¿no? Porque nunca hay, ¿cómo decir, ron o contundente? Salud, Michi. Desearles a los compas del grupo artístico que me han invitado, los Panchos, que les vaya de lo mejor, que fortalezcan sus objetivos, sus interiores, y que el público siempre les apoye y ya saben, en mí un pana. Salud. Producción. Esta está muy buena. Este, para los señores, un vasito después de hacerles, ¿no? Porque debe tener cada uno su vasito. Sí, si no les diera aquí, no, pero… No, en serio, es que estoy recién puesto a la primera dosis. Si ya estuviera las dos, ya les diera este mismo. Pero ya, después de esta formalidad, ahí nos compartimos. ¡Ay, muchas gracias! No, gracias a ti. Espero que a través de este gesto, el resto de emprendedores que nos miran, decirles que así es la vida. Vean, yo recién a los 45 años de actividad, me invitan a así. Y recién a los 45 años de mi emprendimiento, que fue tirarme a la calle hace como 35, recién empiezo a cobrar una entrevista, cinco mil dólares. Entonces, ustedes también tengan paciencia, que ha de llegar su día de cosecha. Así que todo es paso a paso. ¿Alguna vez pensaste en la docencia? Porque desde tu experiencia, o sea, desde la práctica y también entendida desde la teoría, hubieras sido un excelente docente. Nunca pensaste en esta opción. Sí, pero no me ha gustado. La verdad, yo algún rato fui profesor de teatro en el Colegio Quito, de Señoritas Quito, que está en el zurno. Y me hicimos un bonito montaje, tal y tal. Cuando estuve de Cochco, también formé un grupo de teatro ahí. Sí, sí me gustaba y tal, porque cuando estaba en la ferroviaria, también daba clases a mi manera, de lo que es la expresión corporal, la concentración, la improvisación y todo eso. En el parque también he dado talleres, antes no. Y cuando formé grupos también en la cárcel, cuando había el penal, otro grupo igual ahí en la cárcel del Inca. Y bueno, esas instancias me demostraron a mí que yo no tengo talante para ser profesor. Puedo yo ser, digamos, un motivador, compartirles lo que yo tengo, las bases de lo que es el teatro, las cosas generales. Pero a tener un seguimiento y un horario exigente y ahí cotidiano y tal y tal, no. No me veo en eso. ¿Qué opinas sobre la diferencia de las ciencias exactas como las matemáticas y las ciencias sociales? Que, bueno, las ciencias sociales son muy minimizadas por la gente, tienen un estigma, pero en realidad es una materia o una cátedra de gran importancia para la sociedad. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Entre las ciencias exactas. Y las ciencias sociales, que son un aporte significativo, pero muchas veces es como vista, no sé, como que, ah, los demás sociales. El que sabe, sabe, el que no, sociales. ¿Qué opinas tú? Yo pienso que en la vida todos somos parte de un rompecabezas. Por lo tanto, toda pieza es fundamental para poder armar a la final la obra de arte, es la vida. Yo respeto tanto ahí a un arquitecto como al albañil, porque son complementos. Y en ese orden, en toda actividad humana, ¿qué haría? Yo me pregunto el macho varón masculino. No, si no tuviéramos una cómplice, una compañera de vida que nos ayude con esa carga tan tediosa, cotidiana y duro y tal, que es el trabajo de la casa. Yo los fines de semana mantengo mi pendejaos, por ejemplo. No. Pero es duro y siendo una cosa larguita tal, trapear, no, poner la ropa a remojar, surcir las medias, que yo todavía surso, o sea, poniéndole el foco en el talón. Claro. Como me enseñó mamá. Y surcir. No se diga, bueno, la cocinar es una belleza, yo poco le hago al mambo ese, pero ya cuando toca, toca. Entonces, qué lindo pues esa actividad, pero todos los días. Y que venga el fulano de tal y te diga, oye, otra vez sopa de fideo, puta, ¿qué te pasa? Y ve la cama como está ahí, y el zapato, saca esos zapatos, ve el perro, ve las lanas, ve. Oye, pregúntale vos qué hizo en la oficina, o los que se creen muy, muy, o se le ven a la otra así como, ¿qué, qué? ¿qué es? Nada. A la hora del té no somos nada, pasajeros de la vida. Entonces yo creo que en reconocerse en el otro, es tan necesario ponerse en los zapatos del otro, para poder respetarle. Ojo, yo estoy hablando a mis 66 años, por ahí hay muchachos que no le ven a la oficina. ¿Por qué tiene todavía el esquemese del macho varón masculino o no? Que no acepta que un varón, yo de mi parte no sería capaz de llevar nueve meses de aquí, algo que te va convulsionando el interior y de tal, ¿no? Parir, cuidar los hijos, ¿quién cuida hasta los dos años, tres, que el mocoso puede levantarse y caminar? Entonces, de eso no hay una conciencia todavía. Entonces, ponernos nosotros a diferenciar entre las matemáticas y las ciencias sociales, para mí eso es… La esencia de la vida es la que tiene que ser entendida, sabernos que somos parte de un complemento general, ¿no? En la actividad que hagamos. Es lo que me hizo alguna vez entender la señora Lupe, vendedora de naranjas del parque. Yo salí con esas poses de actor, ¿no? Y que vengo ahí a desaznar al pueblo y tal, ¿no? O sea, turro yo mismo, pues no. Y cuando le decía a la señora Lupe, señora, por favor, baje el volumen, vea que estoy haciendo arte. ¿Y a mí qué me importa? Le decía, yo tengo que vender para mantener mis hijos. Naranjas, naranjas, naranjas. A 25 las, señora, vea. Y le llevé al parque de al frente al público un día yo. Y le dije, mucha tontería, ¿quieren verte a otros? Y vamos. Toda la gente… Y después doña Lupe con el coche había ido y cayó ahí. Y otra vez, a 25 las naranjas, naranjas. Como yo me creí actor, como muchos por ahí se creen artistas y tal. Y lo digo con sorna, ¿no? Porque no hay mayor artista que el que recoge cartones y el que tiene que inventarse algo para llevar un pan a la casa. Le dan a Kafka, ¿no? Y tal. Entonces, cuando le dije, vea, señora, ya váyase, pues a la final yo quiero hacer teatro. Yo estoy haciendo arte. Cogí un cuchillo de este color. A ver, payaso, y fue… ¡Piii! Yo tengo que mantener mis hijos. Ya que no entiendes qué te pasa, pues tal y cual. Todos quietos. Todos. Público y yo quietos. Entonces, me hizo así. Me hizo aterrizar. A entender que somos simples seres humanos. Que hoy estamos, mañana, quien sabe, seremos un recurso. A lo mejor nada, ¿no? Entonces, ¿por qué subestimar a la otra? ¿Y por qué querer hacer una diferencia así tan tajante a veces entre las ciencias exactas y las sociales? Debe haber sus distinciones, ¿no? Pero la esencia es la misma. O sea, como dice el poeta, todas las calaveras son uñatas a la hora del té. Carlos Michelena, señores. Muchas gracias, Miche, por… Gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que no es necesario, pero sí es necesario reiterarte que eres un personaje muy importante para nuestro país. Que continúes y que esperamos volver a verte en el parque en algún momento. Gracias por el día de hoy. No, pues a ustedes, reitero lo dicho, gracias a la invitación. Yo creo que aquí sí es susceptible a hacer algún rato una temporada. Presentación ya de las obras mismo que tengo. Y espero volverles a ver pronto y como es debido, ¿no? Y eso, porque una cosa de entrevista, otra cosa ya es ponerse a mover y usar los personajes y tal. ¿Nos quieres compartir algo de lo tuyo, por favor? Ah, bueno, este, yo… Como saben, yo soy longo urbano, o sea, longo de a pie. Cuando digo longo, algunos se resienten y ya saben que es en Kichu. No es hombre, ¿no? No soy un hombre de a pie, un ciudadano que no tiene el carro, no tiene bicicleta, moto, nada. Entonces, para moverme a hacer mis gestiones todos los días obligado al bus, pues. O si no al trole. Y ahí es donde se desarrollan a veces mis cosas, ¿por qué? Por ejemplo, la técnica del atrasado, cuando uno llega al trole, ¿no? Puta, ya llega con las justas y se tiene que parar al filito y ahí le cierra la puerta. Entonces, uno va y aplastado la cara, así, con su… Y llega a la otra parada y se abre la puerta. Y sigue el viaje y otra vez uno ahí. Y yo por andar viendo esas cosas, me robaron a mí, se detróle. Por estar así y observando esto, ¿no? Como la plaza es y cómo sigue y ya tienen técnica, ¿no? No se hace el lío, se abre con la puerta y se cierra con la puerta. Y yo estaba feliz. Y yo me acuerdo, antes de bajarme, yo sí sentí algo, sentí por aquí. Yo sí sentí, porque estaba así también. Pero entre tanto movimiento y cosas, yo entre mí dije, alguien me ama. Cuando voy a hacer la gestión, ya que ya la plata, no había la billetera. Ni la dignidad tampoco. No, eso sí. ¿Qué pasa, Michelle? Ya vas. Entonces, ya me robaron. Yo dije, ya, pagué piso, ¿qué más toca? Yo te digo, ¿ahora qué hago? El problema ahí era la cédula. Porque yo tengo ahí un problema íntimo, que no lo voy a decir, porque ya me imagino, me han de caer ahí. Entonces, decía yo, no puedo perder la cédula, porque sacar la cédula, yo otra vez me va a tocar hacer un sumario judicial, una pendejada. Porque cuando había el registro civil en San Agustín, ya ven cómo era eso, un caos, ¿no? No había ni dónde, había llaves de agua, un lavabo ahí y tal, pero no había agua. Entonces, salíamos así con los dedos manchados de tinta, que nos hacían poner las huellas. Y había un montón así de pedazos de papel periódico para que se limpie el usuario y bote. Y si no, se bajaba así los cuatro pisos, uno limpiándose en las paredes la tinta. Entonces, ese edificio era. Entonces, ya pues, me llaman, eso más había uno ahí, llamaban a uno, Víctor, Víctor Sánchez, Víctor Sánchez. Ya nadie, no había el Víctor Sánchez. No podía el otro ir a hacerse tomar la foto, ni Víctor Sánchez. Y había aquí un grupito de homosexuales que hablaban, entonces, me acuerdo, decían, no, hija, yo le dije a ella, si quieres ponerte el gabinete de belleza, tú tienes que poner más dinero. ¿Cómo vas a pensar yo poner cinco mil sucres? Y ella no pone nada. Yo le dije, pasa por ahí, oiga a alguien que se llame Víctor Sánchez. Ay, yo soy yo, pero habla pues marica sucio, le dice, ¿qué te están llamando? Ay, dice, yo, ¿cómo voy a saber si a mí me dicen Vicky? Y yo también entusiasmado viendo esas cosas. Ya me entregan la cédula y no me percato de ver ahí el nombre y tal. Cuando bajo el edificio en la calle, digo, por fin, ya era triunfo. Salir ahí a la calle con la cédula, después de tanta. En la calle ya me dice, qué chévere, digo, ya la sé, veo la foto y está bien, veo, no. Carlos Alberto. Yo soy Carlos Ernesto. No irán a decir estas cosas. No, de verdad, porque estos, si eran estos judiciales, esa tontera, ya me han de caer. Ernesto, por mi taita, pues no. Otra vez me regresa. Subo otra vez del edificio y le digo ahí, como eran locos, los empleados, no. Ese que fue el fulano. Le digo, disculpe, señor, disculpe, ¿qué pasa? Aquí hay un error, aquí está mal. ¿Qué pasa? Le digo, aquí está Carlos Alberto, yo soy Ernesto. Alberto o Ernesto, da igual, el que sigue. Me quedé de Alberto. Pero ahora eso. Ese aplauso para los del registro civil. Ojalá se mejoren, estén mejorados. El aura. Yo dentro de la legalidad, las cosas que he hecho y todo, como Alberto. Cuando quiera ponerme Ernesto, no sirve. Todo he perdido. Entonces yo pensaba en esas cosas y dije, ya ahora, puta la cédula, ¿qué voy a hacer yo trámite para? Ya me jodí. Me fui ahí a flagrancia, a poner la denuncia, a ver qué me dicen. Ante suerte de eso, ser conocido, ¿no? Un policía me dice, ¿qué haces aquí, don Miche? Le digo, jefe, ayúdeme, me acaban de robar, me trabole los documentos. Chuta dice, eso es delicado. Tiene que poner la denuncia. Sí, pues a eso vengo. Verá, dice, sencillo. Usted va al internet. Ahí abre la página de la fiscalía. Ahí aplica. Fiscalía, www.edu.cgo.edu. Le digo, ya me quedé sin cédula. No sabrás. No sabrás. Le digo, no sé. Yo, vea, soy de otra época, ni celular manejo. Venga, venga, dice. Venga, yo le ayudo. Dígale, qué lindo. La excepción hace la regla. Pero si a un resto de policías uno pregunta algo, dice, no sé, no es mi competencia, vea, le están matando. No sé, yo soy de tránsito, dice. Tuve suerte, me ayudó, me hizo la denuncia y con eso anduve. En el registro civil, una doctora ya antigüita, expliqué este tema del cambio de nombre por accidente y todo y ella me ayudó a sacar la cédula. No ando a cargar porque digo, solo para lo necesario saco. ¿A qué iba eso? ¿A qué iba? A la mínima. Entonces, esto de lo que tú referías antes de mis temas, de estos cotidianos, ¿no? Estoy parado en un bus, por ejemplo, y les oigo, pues, lo que hablan. Y una señora le dice, vele, vele, dice ese que estoy parado. Ese de barba, pues, ese es del Michelin. El que sale en la tele, ese es vele, vele. No sé cuál, ese. No, no es de ese. Ese es vele bien, vele bien. Ah, vieja, ese no es de este. ¿Cómo va a ser este? Si este está bien acabado. Y yo le regreso a ver cómo está, señor Michelina. Muy bien, le veo. ¿Cómo es? Estoy bien acabado, estoy muy bien. Digo, entonces, esa doble moral que tiene a veces en la gente, ¿no? Por delante, por atrás, las puñaladas. Entonces, esas cosas cotidianas, de lo que me cuenta la gente. A panas que les haya, porque soy de la calle. Tengo amistad, conocidos. Le encuentro a Tocho por ahí. ¿Qué pasó? Nada, ñañitos, me llevan a Cana. Digo, ¿a dónde? Ah, ya, pues, dice a Lata. Ah, le digo, está nada, loco. Le veo una pelada, ¿qué pasa? Le vacilo. Yo que estoy llegando a la caleta, me han estado esperando. Agarra, me pegan unos tombos. Yo que, ay, 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 pero, ay, 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 ay. ¿Por qué me pegan? Ay, ay, ay. A ver, hijo de tal y cual, vacílale a mi cabo. Puta, vea, Miche, yo que voy a saber que ha sido mujer policía. Por vacilar una pelada sin uniforme, preso. ¿A qué tiempo le votan? A la gratis, o sea, al año. Por vacilar una pelada sin uniforme. En el contraste, estos politiqueros. ¿Cuántos roban? Evidencia, todo. Pero se dan vueltas en esa telaraña legal. Entonces, ¿cómo no voy a estar así, digo, compartiendo vida con mi gente de la calle? Si son la contraparte de la oficialidad que nos presenta una sociedad equilibrada, digna, y no hay tal. Entonces, sí, he estado encanado y igual me han tratado bien. Por eso es mi compromiso con la gente marginal. Porque en esa situación me han dado donde dormir, me han dado de comer, me han curado las heridas. Una vez de una buena pisa, estaba Plin Méndez ahí, de caporal, me hizo entrar a su celda, me dio chance que me repose en una cama litera y llamó a alguien ahí. Oye, Susi. Entra, yo pensé que iba a entrar una mujer. Un hombrecito así, hombre, con un moño, con una pupera amarrada acá. A ver, don Guillermo, ya estoy terminando el balde de Morocho, está buena la venta. ¡Ay, pobrecito, este hombre, ¿qué le pasó? ¡Vean cómo le han pateado! ¡Ahí está la huella! ¡Papito, quién te hizo esto! ¡Estos pacos malditos! ¡Pobrecito, don Guillermo y su amigo! ¡Ya voy a traer mentón! ¡Ay, Gaby! Yo pensé que era otra otra. ¡Ay, qué le pasó al hombre! ¡Dios mío! ¡Vean, don Guillermo, cómo lo han hecho! ¡Qué malo! ¿Quién te hizo así, papito? ¡Ya traer mentón! ¡Tráelo, tráelo! ¡Ay, papito, ya te va a pasar! ¡Esto es bueno! ¡Relájate nomás! Le digo, ya ahí nomás, ahí nomás. ¡Ahí ya no me patearon! ¡Aquí nomás! Le decía, gracias. Y después de eso, un rico café, un chocolate, una empanada de viento. Los presos. Los que la gente de las sociales acusa de esto, de aquello y de tal. No se sabe toda la versión, no. No se ve todos los lados de la misma persona. Entonces, el compromiso de uno, ¿cuál ha sido? Comunicar a la gente lo que no pueden ver, para que cuando alguien vaya y le digan, cógele, cógele. A uno que va corriendo con un celular que alguno por vanidad tiene, y al otro le hace falta para vender eso y llevar comida a la casa. Y se exponen, porque no es fácil ser ladrón de calle. Si no sabes correr, si no sabes tal y tal y tal, y aguantar una buena pista, ni te metas. Contra ellos el pueblo, dale, pateale tal, algunos no, dale, 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 ya le dan, ya le tienen ahí, traen gasolina, le queman, averiguan, no ha sido. Entonces, los chistes que uno a veces cuenta, a veces no son tan chistosos, porque la realidad de ese preso, quién sabe, producto de pésimos gobernantes, inmorales, no, que prefieren robarse por millones y no generar fuentes de trabajo, o prefieren poner el Cenecid a exigirles a los muchachos de estudiantes, que si no dicen o hacen las cosas que ellos tienen previsto y tal, no te dan tres puntos que te faltan para seguir en tu ilusión, no. Es ser malos, yo he visto que lo que hay en el ser humano y estos que gobiernan es maldad, incluidos los curas. En diez habrá uno que cumpla el precepto ese de Jesús y tal, o decir y aplicar eso de que la casa de Dios es la casa de todos. Yo subo por ahí por la carche y veo cómo a las seis, ahora ya no les dan ni chance, ya les han botado a la gente que dormía, los indigentes, a las siete ya estaban instalados, todo ahí, toda la parte frontal de la basílica y al frente en los negocios, entonces con sus cartones, con sus medias cobijas, plástico y todo, se levantaban temprano, doblaban eso como sleeping, si iban, a quién molestaban, orden del cur y todo que no quiere ver a nadie, en vez de abrir las puertas más bien pues, no dicen que es la casa de Dios, o sea solo el papa tiene la oportunidad de vacilar esa vida de délite, o los curas tener carro último modelo, comer en crudo y en cocinado y tal. Entonces, estas cosas a mí me indignan, esto me motiva a hacer lo que hago, porque veo y vivo con eso. Un aplauso por favor para Carlos Michelena. Muchas gracias, muchas gracias a la Casona de las Artes, muchas gracias Carlos Michelena por este día acompañarnos, compartir con nosotros. Nos vemos en una próxima edición de Pegando Cháchara. Gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete!